La tecnología y la esencia son el camino que me brindarán herramientas para crear, investigar y compartir mis obras de arte y los proyectos que tienen como objetivo de ayudar a la sociedad en la que quiero vivir. Chicas Steam es la apuesta del Ministerio TIC en conjunto con un aliado fundamental para nosotros como Esma Local que busca inspirar, inspirar a que muchas niñas y jóvenes asuman como parte de su vida, como parte de la realización de sus sueños, las carreras de ciencia, tecnología e innovación. Este programa busca mover esas vocaciones en las niñas porque es ahí donde tenemos una brecha muy importante. La participación de hombres en estos campos ha sido siempre superior y en el caso de las mujeres, inferiores. Me gusta pertenecer a este grupo ya que en él aprendo, experimento y descubro datos curiosos. Y además es que las actividades que proponen para entender un poco más los temas son súper fáciles, son muy prácticas. Que sean el camino para que realmente el entorno digital las acompañe y desarrollen, no solamente un proyecto de vida, sino un proyecto que inspire a muchas más mujeres y muchos más jóvenes a tomarnos realmente las ciencias para hacer una nueva construcción de país.